Saludos, mi nombre es Ernesto Padilla, alias Neste y la Mente Maestra, y este es el ADN. 5 de septiembre del 2008, día de mi cumpleaños, llega Wisin, Yandel y Don Omar a grabar Nadie como tú. Este tema se trabajó completo en mi casa, era un coro que tenía Yandel, Yandel me había dicho que ese coro lo tenía hace mucho tiempo, siempre a Don Omar le había gustado. Lo grabó en el estudio entonces con Víctor Hernández y de ahí me pasaron las vocales para yo seguir haciendo la pista. El tema se trabajó en mi casa completamente, con bizcocho y todo, porque fue mi cumpleaños. La canción definitivamente, yo sabía que iba a ser un hit, primero porque tenía a grandes estrellas como Wisin, Yandel y Don Omar en un mismo tema. El coro era súper pegajoso, en la parte de la producción el sonido electrónico predominaba más, era más el Nexus, etc. Pues me encantó estar trabajando ese tema, tenía muchos violines y yo pues me caracterizaba por esos violines que mayormente utilizaba el tritón, el motif y siempre me disfrutaba hacer los violines, sacaba las melodías y con eso entonces trabajamos Nadie como tú. Así fue como surgió el tema Nadie como tú de Wisin y Yandel featuring Don Omar. Hasta el próximo ADN. Hasta el próximo ADN.